A todos, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por darnos la oportunidad. Estamos a través de nuestro canal y además de Win Online. Así que no se despeguen porque arranca esta temporada de Planeta Fútbol con una doble jornada en la que Colombia tendrá un primer reto muy difícil. El de enfrentar a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa con unas condiciones donde viene de haber ganado un partido, de haber perdido el otro y que llega a Barranquilla a jugar honorario que ya sabe ganar. Pero bueno, vamos a arrancar esto después de dar la vuelta y darle la bienvenida a mis compañeros. Un saludo a quienes no la pasan bien hoy. Haremos todo lo posible por entretenerlos. Ahora sí, señores, qué dicha verlos, qué elegancia. Vamos estrenando. Hola, este es de mano. Vamos estrenando. ¿Cómo estrenamos? ¿De mano? De antemano, gracias. Gracias a Vestuario que se jugó una final con nosotros y nos tiene estrenando. Qué rico que les haya gustado, qué bueno. ¿Cómo van? Muy bien. ¿Su señoría cómo está? Muy bien, feliz, feliz de verlos. Ustedes me alegran la vida, hacen más bonito Barranquilla. Ah, qué bueno. Oye, profesor. Sí, sí. A mí me habían dicho algo por ahí. ¿Qué? Bueno. Que usted se veía muy linda en Barranquilla. Usted le está diciendo lo mismo a todas. Usted subió al piso 13 y dígame el recorrido, ¿cómo fue? No, siempre. Qué bien te quedan esas gafas. Qué linda sonrisa. Qué bonitos zapatos. Sí, qué lindo, se te ve muy bien, hombre. Todo. ¿Se ve? Bueno. Todo le es muy bien. A ver, señor, les voy a decir una cosa. Sí. ¿Están tranquilos con el partido de mañana? Porque es bravísimo, ¿no? Yo no sé si hemos dimensionado esto, pero es un partido dificilísimo. A ver, lo que pasa es que hace 25 años nosotros no le ganamos a Bielsa. Y Bielsa nos ha ganado en Medellín, en Bogotá, no sé si en Barranquilla, nos ha ganado en todas partes a toda hora. No, a mí lo primero que me preocupa, y la verdad es que la federación eso no la tiene satisfecha, las manifestaciones del bueno de Lorenzo. ¿Cómo así? Es la segunda vez que dice cosas que no son ciertas y que además la federación... Ah, el horario. No, sí, primero fue lo de la sede. Primero vino a decir aquí que esto se iba a dar partido a partido. No, esto partido a partido no. Barranquilla es y será la sede de la selección. En esta eliminatoria, en la próxima, y yo no sé para el año 38, pero para el año 30 seguro. Para el año 30 seguro. Pero, Carlos, hicimos una sede que costó un billete... No, 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 y espere, que viene una cosa peor o mejor. Y es que ahí se va a construir un coliseo de 2.000 personas para fútbol sala, en esa sede. Y a partir de enero empezará la construcción de un hotel 7 estrellas, estilo Al-Arabilla. ¿Qué? ¿Cierto? 42 habitaciones con todos los juguetes. Todos los juguetes, 42 habitaciones. Pero es para ellos. Para concentrar la selección. Ahí se acabaron los hoteles. Se acabaron los hoteles. ¿Y las familias? No, las familias se quedan en su casa y saludan y llaman por teléfono. Y para eso son estos aparatos de ahora. Estos, ¿cómo es que llaman? Celulares, ¿cierto? Que tienen ahora unas aplicaciones. Y uno saluda, hola, ¿cómo estás? Y habla por ahí. Muy bonito. O sea, 42 habitaciones, full. Full. Entonces, yo no creo que la federación vaya a hacer una inversión de ese tipo para llevarse la selección a otro lado. Ahora, no es que no la merezca otra ciudad. No, 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 no. A ver, lo que pasa es que este estadio aquí tiene entre 10, entre, a ver, exactamente 7 y 10 mil espectadores más. Por ejemplo, la recaudación de mañana es una recaudación histórica en el fútbol colombiano. 11 mil millones de pesos se habían vendido hoy. ¿Cuántos espectadores caben en el metropolitano? En el metropolitano caben 40 y pico. 40 y pico. En el campín caben 34, por ejemplo. Claro, y de hecho en la remodelación del campín o en la reforma del campín no va a haber la misma capacidad ni siquiera como el metro. No, 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 no. Entonces, no lo he metido mentiras, esta es la sede de la selección. Ahora, esto no es de horario. Horario aprobado por el señor Lorenzo, porque primero fue lo de la sede y segundo lo del horario. El horario, esto es oficial. A mí me lo dijo el presidente de la Federación Colombiana anoche. Le pregunté, oiga, ¿quién escoge el horario? Y él dijo, mire, para que acabemos con este cuento. El horario lo escogió Lorenzo. Lorenzo escogió el horario contra Venezuela. Este y contra Brasil a las 7 y escogeré a los demás. Que no salga a decir cosas que no son. Hay inconformidad y además extrañeza. Dicen, pero qué raro. Este señor es el que escoge. Le decimos, escoja el horario. Y después sale a decir que el horario esto y que el horario aquello. Si fue él el que lo escogió. La sede la escogió la Federación de común acuerdo con el técnico. De común acuerdo con el técnico. Eso tiene que quedar claro. Eso es oficial. Oficial. Por eso me ratifico en aquello de que yo prefiero a Lorenzo dirigiendo que hablando. Porque cada vez que habla la embarra. Entonces es mejor que el señor se dedique a dirigir. Porque cada vez que habla crea confusión. Y eso no es bueno. No es bueno bajo ningún punto de vista. Y bueno, ahí van a ir a ser una inversión de mucha plata. Y esto, André, esto no es ni de sede ni de horario. Bielsa nos ganó en todas partes. En Bogotá, yo me acuerdo que Chiqui García puso una defensa de tres. Claro. A Bolaño de lateral. Dos goles de Batistuta y uno de Crespo. Listo, boletas. Y después en Medellín nos ganaron 4-2 con Chile. Y ellos clasificaron. Esto no es ni de Bogotá, ni de Medellín, ni de Barranquilla, ni de las tres, ni de las siete, ni de las nueve. Esto es de una buena convocatoria. Una buena elección de jugadores. Una buena idea. Y un buen equipo. Si en la cancha te comportas bien, en cualquier parte vas a ganar. Porque si fuera por altura, por calor y por campo y por sede, pues Bolivia iría a todos los mundiales. Y Bolivia no ha ido sino a uno solo. Y tiene la gran ventaja de la altura. Esto no es de qué horario sabroso, qué horario aburridor. No, no es de horario. Es de equipo sabroso o aburridor. Es aburridor, no gana. Es sabroso, gana. El equipo, no el horario, ni la cancha, ni la sede, ni nada en particular. Pues yo me imagino, Fichu, ¿cómo le va? Buenas noches. Feliz. Yo me imagino algo. Y usted que ha estado ahí y siendo parte, usted era uno de los capitanes también de selección, ¿o no? En algún momento. Bueno, en algún momento. Bueno. Pero yo me imagino que cuando van a considerar el horario, ¿cierto? Tienen en cuenta, no sé, el nutricionista, el preparador físico, el médico, los jugadores. Yo me imagino que son todas las áreas involucradas las que tienen en cuenta para tomar una decisión. Porque hay muchas cosas que hay que alinear para estar listos a la hora de jugar a las tres y media de la tarde. Sí, se recopila información, pero al final la decisión la tiene que tomar el técnico. El principio de autoridad va de arriba hacia abajo. Recopilar la información, escuchar como lo dice Klopp. Klopp dice, las conversaciones las inicio yo a la mitad de las conversaciones. Escucho a mis jugadores, pero al final de las conversaciones tomo las decisiones yo. Y lo que dice Carlos es cierto. No es bueno porque al final esto va generando una confusión de un mensaje que no todo el mundo es futbolero. No todo el mundo conoce los pormenores de una clasificatoria, del clima, de la deshidratación, de la preparación. En fin, no todo el mundo tiene que tener la obligación de conocer científicamente cómo se maneja el fútbol. Y son mensajes que van en contravía de lo que se está intentando hacer y que me parece que al final no termina sumando. Y feliz porque yo creo que mañana por primera vez ante la pregunta que usted hace es que si estamos... Tranquilos. Tranquilos. Yo creo que tenemos que estar muy tranquilos. Primero por el universo de jugadores jóvenes que tenemos. Segundo, porque es primera vez en la historia que esto no se llama clasificatoria, sino que se llama eliminatoria. Y que mañana no es una final contra Uruguay que nos va a dejar fuera de un mundial. Esta eliminatoria nos da esa gabela de poder nosotros enfrentar a un Uruguay que para mí después de Argentina y de Brasil es el mejor equipo de Sudamérica. Y tener la capacidad de poder no solamente medir fuerzas sin arriesgar la clasificación, pero algo mucho más importante. Mañana tenemos, o en esta fecha doble, tenemos la gran oportunidad de la barcara. De la barcara y dejar lo de la eliminatoria pasada en estas mismas fechas atrás. Bueno, profesor Juan José Peláez, cómo está elegante, cómo me le va. Yo no digo nada porque todo puede ser usado en micrófono. No, dígame, dígame, tranquilo. Usted me puede decir lo que quiera, profesor Juan José. Pero ¿sabe algo? Yo tengo una duda. Porque es que en el resto del mundo o en Europa, todo el mundo le huye al calor, ¿no? Estamos como en la era donde el estrés térmico, creo que es que lo llaman, un montón de cosas y resulta que acá seguimos buscándolo de este lado del mundo para marcar la diferencia. Lo saludo con esto y ya para meternos en el fútbol, que no me quiero quedar solamente hablando del horario. Directora, muy buenas noches y con Tertulios. Igualmente un placer compartir nuevamente en un lugar tan bonito como este. A ver, el partido contra Uruguay es un partido muy asequible, en mi opinión. Es un rival fuerte, pero es un rival en transición, que todavía no ha consolidado unas formas de jugar y tiene algunas fisuras. Yo creo que Uruguay no es el equipo férreo y uno conociendo a Bielsa, que Bielsa no cambia mucho su idea, no tiene muchos planes para trabajar en el sentido de que siempre es un técnico avesado, agresivo, ambicioso, vertical. Yo no creo que eso lo vaya a cambiar. Habrá que ver a las tres y media de la tarde, porque yo creo que el que escoge a las tres y media de la tarde es porque piensa sacar alguna ventaja. Ojalá eso sirva. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos y con lo que dice Fari. Básicamente aquí hay que tener un buen equipo. Y un equipo que sea muy cauteloso porque el que corren demasía, porque los excesos se pagan caro a las tres y media de la tarde más que a las siete de la noche. ¿Me hago entender? Pues ahí, entonces ahí yo creo que es importante que Colombia, si eligió ese horario, lo sepa trabajar. Bueno, antes de continuar, yo quisiera que nuestros televidentes entren en contexto como para nosotros mostrar un mapa rápidamente de qué tiene Uruguay, qué tiene Colombia en la élite. ¿Les parece? Aquí la producción preparó esta tablita para que entremos todos en sintonía. A ver, la voy a buscar por acá, mientras tanto que ustedes puedan ir viéndola. Colombia, 16 en el ranking FIFA, Uruguay, 17. ¿Le creemos al ranking FIFA? Yo no le creo. Bueno, sigamos. Nunca le he creído. Sigamos. Eso que ahora me dio el gran limpiado porque es que antes era igual jugar con Baré y con Cubay que jugar contra Alemania. ¿Se acuerda? Ya después pusieron un poquito de orden en eso. Mire, se nos olvidó este pequeño detalle. Es que ese es el problema, Jorguito. Se me olvidó el micrófono. Se me olvidó el micrófono y estaba hablando ese micrófono. Claro, estoy acostumbrado a manos libres porque además a uno lo agarran sin manos libres en un carro y lo parten. Y lo parten. Le decía que yo no le creo al ranking. Ah, al ranking. No, yo no le creo. Y eso que ahora es mucho más creíble que antes. Antes jugar con Kuwait, Bahrein, Jordania, Túnez, Guatemala y El Salvador era lo mismo que jugar contra Alemania, Holanda, Dinamarca. Esa fue la operación Brasil 2014. Esa fue la famosa operación de eso. Y eso que ahora se ha mejorado porque ahora sí han buscado una diferencia entre un partido y otro. Aquí está. Total de convocados, 26 para Colombia, 24 para Uruguay. El valor de la plantilla es de 227 millones para Colombia, 428 millones para Uruguay. 26.5 el promedio de edad, 25 años para Uruguay. Jugadores en la élite. Hablamos puntualmente de cuatro. ¿Cuáles son los cuatro en la élite? Bueno, pero usted no... ¿Qué es élite? A ver, es que fuimos generosos al decir élite. No, 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 pues no, eso es ingenerosidad. Eso es lo que es. Yo le voy a decir la producción a qué se refiere con cuatro, ¿cierto? ¿Cuáles son los de la élite? Tengo miedo a leer, tengo miedo, tengo miedo. No, 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 no le de miedo. No le de miedo. Fabra. ¿Qué? ¿Fabra? ¿En la élite? ¿Qué es élite? No, yo le voy a decir que es élite. Espere, espere. Yonaria. ¿El retirado? Ah, Yonaria. No, 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 no. Yonaria. Sí, pero Cuadrado no está aquí. Cuadrado no lo veremos acá. No, a lo que me refiero es el universo. Sí, de acuerdo. Y en Uruguay son nueve. No, pero a ver, estamos hablando de la convocatoria. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, señor. Y ustedes dicen que en la convocatoria hay cuatro y ponía Fabra de Boca ahí. Pues muy bien. Eso que ustedes dicen no es cierto. Y ya le voy a explicar. Es que hoy precisamente salió. ¿Qué? La ley. Bueno. Ah, me valieron. No, 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 no. Sí, claro, es que le vale. Hoy salió la élite. A ver. Le voy leyendo a los de Uruguay. Mientras usted encuentra. Ronald Araujo. Barcelona. Sí. Matías Olivera. Napoli. Joaquín Piquérez, Palmeira. Me lee los diez primeros equipos del ranking hoy. Me lo lee, por favor. Manchester City, el número uno. Sí. Número dos, Real Madrid. Sí. Número tres, Inter. Sí. Ah, tenemos otro en la élite. Y no está aquí en las elecciones. Número cuatro, Porto. Número cinco. No, esto es de verdad. Sí, sí. Al-Hali. ¿Verdad? Sí. Número seis, Flamengo. Número siete. Eso que estaban sumando. Manchester United. Número ocho, Palmeiras. ¿Pero somos humana y los de Play también? Ah, no, no, no. Todo lo que han hecho a lo largo de la temporada. Bueno, Manchester United del siete, Palmeiras el ocho, Fiorentina nueve, Napoli diez. En los diez primeros no escucho a Boca. No lo escucho. No lo siento. No lo veo. Sí veo a Palmeiras. Sí lo veo a Palmeiras ahí. Y veo a Flamengo. Entonces... Y veo un tal Real Madrid y un tal Manchester City. Entonces... En ninguno de estos equipos... No está Fluminense. Salvo Río. No está Fluminense. Y ya le voy a decir en dónde está Fluminense. Yo tengo los... Tampoco está. Tampoco está. Es que... A ver... No, no, no. A ver. Empecemos por decir que el top en Europa son equipos de Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania. Ni siquiera Portugal. Portugal es la sexta liga. Eso está en el coeficiente de la UEFA. Y en América... Y en América... Primero está Brasil. ¿Cierto? Y bien lejos están los demás. Le voy a... Es que yo tengo aquí... Tengo los 50 aquí. No está el Bayern Múnich. Ah, tengo... No está aquí. No está el PSG. Entre los diez primeros no está. Salió hoy, ¿no? Salió hoy el Río. ¿Está el Paris tampoco? No, no está. Seguramente lo que dice Carlos debe tener un corte de rendimiento desde una época hasta la fecha. Tiene un corte de rendimiento. Entonces estamos hablando de... Aquí está, Lance. Bueno, yo lo voy leyendo acá mientras le abré ese link. Tenemos acá Manuel Ugarte del PSG. Fede Valverde. Vea, vea el lugar de boca. 50. 50. ¿Cuál élite? Élite de qué hombre. Entonces no me ponga ahí a Fabra. ¿Qué le pasa a esta producción? ¿Qué le pasa a esta producción? Yo creo que además hay que hacer un análisis realmente primero de la producción. Estábamos buscando nuestra élite. Perfecto. Por lo que es finalista de Copa. A ver. De la Cruz. El finalista de Copa. Pero... Pero entonces de la Cruz tampoco porque River no estaba ahí. No está aquí. De la Cruz no. Pero River está mucho más arriba que el de Boca. De Arrascaeta, ¿sí? De Arrascaeta. Flamengo. Flamengo. Pelistro. Pellistri. Pellistri. Sí, está en Europa. Pellistri. Está en el Manchester. Está en el Manchester. Y Núñez. Está en el Liverpool. Vea, 50, Boca. 49, Mineiro. 48, Atlético Nacional. Atlético Nacional está por encima de Boca. Entonces, póngame a Mier ahí. Porque Mier está por encima de Fabra. Bueno, 47. Paranáense, ¿debe ser eso? Paranáense. 46, Real Sociedad. 45, Bragantino. 44, Estudiantes de la Plata. 42, Empate. A, Z, Almar. Alcmar. A, Z, Almar. Y dice, ah, ¿y este cuál es? El Ajax, debe ser. Ese es el, no, es el, 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 Almar, el... A, Z, Alcmar de Holanda. Aquí dice, Empate entre dos clubes. A, Z, Almar de Holanda. Ah, sí, y el Ajax. Y el Ajax. Aquí aparece, 42, Independiente del Valle. 41, PSG. No, pero eso está muy rajones. Independiente del Valle ha jugado finales todas las finales en el último tiempo. No, 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 por eso, pues está muy lejos. 41. Correcto, 40, Libertad de Paraguay. 38, Braga y Arsenal. Defensa y Justicia, 38, que llegó a semifinales de Sudamericana. Sudamericana. Correcto. Eh, el, el, el de Casablanca. Sí. Millonarios, 36. Entonces pongan a Montero en la élite, por encima de Fabra. Eh, Independiente Medellín, en el 35. Pongan al Profe Peláez ahí. Sí, Profe Peláez. O, Olimpia, 34. Has hecho. 32, y ahí sigue. Vea. Liverpool, 32. 31, Corinthians. 30, Botafogo. ¿Ah? Mucho equipo brasilero, ¿no? Brasil es el país de la élite. Si ustedes revisan todas las semifinales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, hay mayoría de equipos brasileños. Pero entonces podría entrar John Arias o no? No, a John Arias lo podemos poner si quiere. Es decir, más que a Fabra. Fabra sería el último en poner. Mira que está por encima Mier, por encima Montero, en cuanto a esa calificación de élite, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno. Bueno. ¿Ah, quiere seguir o qué? Sporting de Portugal, 29. 28, Sevilla de España, campeón de Europa. 27, West Ham United. Milán, 26. 24, empate. Aquí está el Feyenoord. No sé cuál es el otro. Feyenoord. Este, el belga, este que acaba de jugar contra el Unión... No, el Unión San Galés, es que se llama. El Barcelona, 23. No, pero está muy difícil. Barcelona, 23. El Internacional de Porto Alegre, 22. El 21, Fluminense. 21. ¿Quiere meter a John? Métalo, 21. Arsenal, 20. Entonces, no era Arsenal anteriormente. El 19, la Roma. El 18, la Juventus. El 17, Fenerbahce de Turquía. El 16, el Benfica de Portugal. Sao Pablo, el 15. Meta entonces a su James. Estamos fregados. El 14, Bayern de Múnich. Fortaleza, el 13. Tenemos un mes más que se recuperan aquellos. El 12, PSV Eindhoven. Ahí está. Y Laisip. En el 11. Y ya los 10 que le di. Y yo por ahí no vi por ninguna parte. Pues a Boca está en el puesto en cuenta. Bueno, pero usted trajo unos videos que nos va a compartir. Sí, pero el profe tiene ahí... ¿Qué va a decir usted, profe? ¿Qué tiene la línea ahí? Lo que tengo aquí es estadística. Esta es mi data. Ajá, sí. ¿Y cuáles son sus estadísticas? Y alineaciones de totes. Ah, ya. Viejas y nuevas. No, mire. Yo creo que la gran fortaleza de este equipo uruguayo... Yo no estoy tan confiado como ellos. Simplemente digo que... Sí, el profe dijo que esto es... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No diga lo que yo no he dicho. Hágame el favor. Y no me abran los ojitos. No, no, no. Yo estoy preocupado. Sí, pero usted sí dijo que era papita Paloro. Yo digo que era un equipo asequible. Que hay que jugar con cautela. Y a mí me da mucho tiempo. Cierto. Justo es de Uruguay. ¿Y cautela si está concentrado o no? Cautela. Juan Martín. ¿Por qué? Juan Martín cautela. Porque yo me tomo como referencia al último partido que se jugó aquí en Barranquilla frente a Venezuela. Ir a presionar arriba, ir a buscar el partido allá a tres y media de la tarde. De un equipo que sabe jugar directo y si cometemos aquellos errores que cometemos con Venezuela, con centrales tan afuera, con espacios tan abiertos frente a este equipo, este equipo cobra. Este equipo sí cobra. ¿Cierto? Pero que no es el equipo recio Uruguay. Para mí no es el equipo recio de otros tiempos. ¿Cuál es la característica de este Uruguay teniendo en cuenta que no es ese equipo recio, pero es un equipo que tiene una juventud que marca y que estamos hablando que está en la élite? Es un equipo muy bueno y es un equipo que tiene con qué ganarnos a nosotros. Y nosotros también tenemos con qué ganarles a ellos. Pero en el uno contra uno. Y a mí en el tema ese, no me vuelvan a hablar del calor o de la temperatura o de las tres y media porque eso es para los dos. Los dos se van a afectar. Obviamente, pues nosotros tenemos el hecho de que hay disco duro, dicen los fisiológicos, o los fisiólogos, perdón, dicen que hay disco duro y que uno se muere cinco minutos o siete minutos después que el otro. Pero la verdad es que antes que el horario, el calor y todo lo demás, lo que aquí funciona es ¿jugas bien o no jugas bien? ¿Planteas bien los partidos o no? ¿Elegís bien o no elegís bien? ¿Cierto? Para mí ese es el factor diferencial. Me preocupa mucho que estén pensando en Pabra. Me preocupa mucho que pongan a Barrios adelante de la línea de cuatro mirándole la cara a Valverde. Porque si algo hay que hacer es taparle a Valverde esa zona 14. Claro. La llegada de él. Ahora les muestro por dónde se mueve Valverde, por dónde se movió en los partidos anteriores. ¿Cierto? ¿Cuál es la salida de Uruguay? Uruguay como sale por la derecha, como sale por la izquierda. Es un equipo rapidito que tiene los dos registros. Te puede llegar tocando como lo hizo en el primer partido que jugó. Chile. Frente a Chile. Chile. Para armar tres, cuatro paredes y hacer un gol. O te hace el juego directo que también lo saben hacer porque tiene mucha velocidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este es un equipo que te puede hacer daño. Con un remate de media distancia, al mejor estilo del halcón Valverde te puede ganar un partido. Cosa que no hacemos nosotros. Cosa que no hacemos nosotros. Nosotros hacemos mil toques y además estamos llenos de goleadores, pero los que ponen no le hacen un gol al arco iris. Porque precisamente los que están jugando bien no son puestos. Ay, hoy Quiñones recibió la nacionalidad. Sí, lo vi con la bandera y todo. Yo lo vi e inmediatamente pensé, sacó la canción de Ise, marchó. Sí. A nosotros nos sobran los goleadores. Sin embargo, nos pasamos siete partidos sin hacerle un gol a nadie. Y nos preocupamos que porque Uruguay no trae sino a Darwin Núñez. Núñez. Un nueve. Nosotros tenemos varios nueves y ninguno hace un gol. Y el que hace goles, que es Casierra, no lo ponen. ¿Verdad? Que esa es la parte que a mí particularmente no me gusta. Pero sí le quiero decir que nosotros tenemos un equipo para ganarle a ellos. Si lo planteamos bien, ponemos los jugadores correctos. Es que no, Fabra conoce a Nández. No, pues Lucho Díaz también conoce a Darwin. Y Darwin conoce a Lucho Díaz. ¿Y eso qué? ¿Y qué? Dime, ¿y eso qué es? Eso no dice nada. Absolutamente nada dice. Pero aquí se comen esos cuentos, los reparten, los ponen en todos los programas de la tarde y la noche por la televisión y discuten y polemizan y toda la vaina. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Lo que sí es cierto es que mañana vas a jugar un pulso con un antecedente jodido y es que en los últimos partidos no le hemos podido ganar a Uruguay. Hace rato no le podemos ganar a Uruguay. Ni cuando estábamos sanos, ni en el partido pasado, ese 3 a 0 aquí en Barranquilla, que fue un partido sin voluntad política, que lo jugaron así para que echaran a Cairos. Ahora, ¿va a haber voluntad política? Sí, claro. Pero resulta que cuando la hubo tampoco les pudimos ganar. Entonces, es un partido que tiene un compromiso con un antecedente delicado. Fitch, usted enfrentó muchas veces a Uruguay y hoy estamos viendo ese recambio en Uruguay real de Marcelo Bielsa a las malas en contra de la prensa, en contra de los hinchas, en contra de todo el mundo, señor. Se dio la pela. ¿Qué siente que puede tener Uruguay en esa idea de juego mañana frente a Colombia? Que este Uruguay es mucho más complicado. Aquellos uruguayos, uno tenía como contrarrestarlos diferente. Era como cuando uno iba para Asunción. Pelota quieta, juego aéreo, ganar los duelos, ganar los rebotes. Este Uruguay es un equipo totalmente distinto a lo que es la historia y la dosincrasia del fútbol uruguayo. Hay un equipo vertical, rápido, moderno, con jugadores de ida y vuelta. Están muy equivocados el que piensa que porque solo trajeron a Darwin Núñez y no tienen cómo hacer gol. Uruguay no necesita de un 9 para hacer gol. Y esa es la gran ventaja que tienen. Entonces, estoy de acuerdo con Carlos que este es un gran mano a mano. Y sobre todo la fecha es ponernos al nivel de los que tenemos que aspirar a estar para poder soñar o intentar estar jugando a la final de la Copa América. Pero Bielsa tiene su mística, ¿o no? No, claro. ¿Ustedes están...? Tendrá sus puntos débiles y sus puntos fuertes porque yo tampoco creo que todos sean superhumanos, que no se equivocan. Habrá algo en el que seguramente el profe Marcelo o no se ha actualizado o no estará en este momento haciendo un énfasis en algunas cosas. Cada técnico tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes y sobre todo quiere, valga la redundancia, fortalecer esos puntos fuertes a veces más que poder compensar un equipo. Pero al final es lo que decimos siempre. El entrenador y sobre todo el seleccionador que no tiene casi tiempo de preparar convoca a los jugadores que él cree que van a ser acordes por el momento, supuestamente no, por la actualidad, supuestamente, y por su idea y darles un espaldarazo también emocional a un proyecto a largo plazo. Pero después ya el árbitro pita y son los jugadores los que ejecutan. Profe, ¿usted qué dice? Que este equipo es ganable, que el partido de mañana es ganable. ¿Sí? Porque eso dijo, ¿cierto? Sí, es muy asequible. Es asequible. Sí, estoy diciendo que este partido es muy ganable. Y me sostengo. Es asequible, claro, si se juega con cautela. Y la cautela está más atrás que adelante. Porque como ellos dicen... Con la defensa así nueva, con Fabra por izquierda, que seguramente va a jugar, con Cuesta, con Sánchez y con Santiago Arias. ¿Está tranquilo? ¿Santiago Arias también? Sí, sí. Sí, pero no es Santiago Arias. Hay una tendencia... No me diga... Hay una tendencia hoy a atacar mucho y a defender poco. ¿A defender nada? Y hoy sí que es valioso los conceptos defensivos. Aunque a mucha gente no le gusta, aunque mucha gente piense que trabajar la defensa es caduco. Le tocó a Guardiola negociar la final de Champions. Si lo trasladamos a este partido, mañana sí que van a ser importantes los conceptos defensivos en Colombia. ¿Pero la defensa es nueva, profe? No importa, pero... ¿Nueva? Nueva jugando aquí. No, no, no. Sobre todo, profe, cuando ataca a Guardia y Fabra lo nuevo. Esos defensivos cuando estemos atacando. A eso me refiero. ¿Cómo vamos a quedar posicionados cuando ataquemos o cuando vamos a hacer presión arriba, que sacamos la defensa hasta la mitad de la cancha? Con este dato me voy a ir a la pausa. O sea, les vamos a poner laterales en vez de marcadores. Sí. Y les vamos a poner dos jugadores viejos que yo no sé hasta qué punto puedan tener una reacción física. Lo último, más notorio de Santiago Aria fue que peleó con Messi en el último partido. Entonces apareció en todas partes. Porque yo la verdad creí que estaba retirado. Y lo de Fabra es porque ha hecho parte de un equipo que no le gana a nadie porque Boca no le ha marcado un gol a nadie. Porque vive los empates y vive el chiquito Romero como vivió de Rossi, de García, de Abondancieri y de Córdoba. Porque viene viviendo de los arqueros desde hace muchísimo tiempo. Todos los arqueros que fueron a Boca le dieron los títulos y llegaron a las finales. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ofensivamente, ¿cómo puede jugar Colombia? Colombia me parece que tiene que seguir reforzando las bandas. Tiene que seguir mejorando por banda. A Uruguay se le puede atacar por fuera. ¿Cierto? Es un equipo que... En el último partido con Venezuela, Colombia trató de armar con cuadrado por la derecha, con Luis Díaz y los laterales. ¿Sí? Y fueron fuertes las bandas. En el partido de mañana eso es vital. Uruguay jugó de dos maneras diferentes. Contra Chile jugó con cuatro y después jugó con cinco, pero un cinco mentiroso. Porque el cinco que puso en el partido contra Ecuador jugando en condición de visitante es un cinco que no tiene nada que ver con un cinco. No tiene nada que ver con un cinco. Le puso a Canovio, a Canovio y después los cuatro. Teniendo en cuenta que Piqueres por izquierda, el número 22, o Piqueres, no sé cómo le dirán, el 22 es un jugador de flecha larguísima y lo hemos visto recientemente jugando Copa Libertadores de América. Al final, si uno veía el comportamiento del equipo promedio, jugó con cuatro. Nominalmente tenía cinco, pero promedio cuatro. De visitante y en altura. De visitante y en altura. ¿Verdad? Ya vamos a ver cómo. En el partido contra Chile atacó con dos por fuera y dos por fuera. Derecha e izquierda. En el partido pasado contra Ecuador atacó con uno y uno por fuera y centralizó el juego. ¿Qué va a hacer él o aquí? Yo no sé si Bielsa esté actualizado o desactualizado. Yo lo único que sé es que a Bielsa lo rechaza en Uruguay por tres razones. La primera, porque es argentino. La segunda, porque él, y usted lo leyó en un artículo que salió ayer o hoy en Ovación, ellos creen que sus relatos son muy filosóficos. ¿No? De pronto es que no le entienden. Yo estoy seguro que es que no le entienden. Dos. Y tres, porque dejó por fuera a Cavani y a Suárez. Y a Suárez. Esa es la realidad. Y están esperando que se equivoque. Claro. Están esperando que pierda uno o dos partidos para él caerle encima como ha sido habitual. Y eso es como la percepción, viendo Ovación, de verdad. Es que eso es como, eso es generalizado. Es la sensación. Lo de Machado, porque teníamos en los planes, o yo no sé, digo, teníamos. No, yo no sacaría Machado jamás. Yo muy igualada diciendo teníamos en los planes. Pero digo, yo me imagino que estaba entre los planes que Machado fuera lateral, pero tiene tarjeta amarilla. Bueno, pero tarjeta amarilla tiene. Primero es este partido, claro. Claro. Yo que está pensando en Quito. Y Carlos se acuerda muy bien. Fuimos con Reinaldo Rueda en la clasificatoria del 2006. Muchas gracias. A jugar contra Venezuela antes de ir a jugar con Argentina. Y Reinaldo decidió no meter a Fabián Vargas, que estaba en un gran momento en ese momento en Venezuela, y es que por cuidarle la amarilla para jugar con Argentina. Pues ni lo uno ni lo otro, porque ni pudimos ganar en Venezuela y después a Fabián lo terminan expulsando. Entonces, hoy es primero, mañana, mañana es el partido. Ya el martes veremos qué hacemos, con quién se juega. Totalmente de acuerdo. Porque no hay... Pongadita si quiere. No, 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 exacto. A lo que quiera, a lo mejor le sacan amarilla. Por concentrado. Nadie nos garantiza, yo no lo quiero, una expulsión, una lesión, en fin. Entonces... Tema si se equivocó en el tema del llamado a los laterales, ¿no? Si tiene realmente tantas opciones o no. En una eliminatoria como esta, donde realmente hay un margen ahí, hay un colcho. Bueno, me voy a la pausa. Me voy a la pausa y ya regresamos. Y usted ya nos cuenta sobre esto y un datico que le voy a dar. Es que ellos tienen un montón también de... Entonces, que no pongan mañana a Valverde. Porque Valverde tiene amarilla. Sí, tiene amarilla. Entonces, que no lo pongan a Valverde. No lo pongan mañana. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Esto es Planeta Fútbol en la doble jornada. No se despeguen porque ya volvemos. Estamos... Aquí estamos haciendo nuestra conferencia de prensa. Arias, Pabra y Barrios, juntos. Sí. Contra Uruguay. Sí. Un equipo fresco, rápido. Yo pensé que Castaño, pero hoy después de que habló de Castaño, yo siento que no lo va a poner porque dice que él tiene que sumar minutos y tal y la experiencia. Pero quiero ponerles algo sobre la mesa mientras vamos viendo las declaraciones de Néstor Lorenzo. Y es lo siguiente. Ay, Lorenzo me pone nervioso cuando habla. En Uruguay, solo dos jugadores de los convocados, entiendo que son 24, ¿no? Solo dos jugadores superan los 29 años. Uno es vecino y el otro es el arquero Sergio... Rochette. Rochette. Exactamente. En nuestro equipo le voy a dar estos que son, digamos que, algunos de los que tenemos, Carlos. Y acá tenemos una gráfica también preparada. Camilo Vargas, 34. Machado, 30. Borja, 30. Fabra, 32. Arias, 31. Barrios, 29. Uribe, 32. James, 32. Leo Castro, 31. Estamos más grandes. Y es que vamos, sí, claro, y es que vamos que al torneo geriátrico ahora en el Mundial, lo que dentro de tres años, no. 26.5. Nosotros vamos al campeonato del mundo. Al campeonato del mundo. Tiene que haber una mezcla, una mezcla... Mire, siempre he creído que la mezcla tiene mucho que ver con la calidad. Repito, algo que digo habitualmente. No con la cédula. Y es correcto, y es que la juventud no es ningún mérito, como tampoco el ser veterano es un castigo. No, hay gente muy joven, inútil, incompetente, ¿no? Y hay gente mayor, competente y útil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Agarrar el útil joven y el útil mayor. ¿Cuál es la importancia, entonces? ¿En qué confluye la presencia de ese veterano y de ese joven? En que sean útiles, competentes, competentes. Entonces, ahí es cuando tú construyes un equipo. Veteranos, jóvenes, la mezcla con gente competente. ¿Ok? Pero estoy viendo que esto meten y meten. No, porque es veterano. Tiene mucha experiencia Barrios. Barrios, el problema de Barrios, es su indisciplina táctica. De eso hemos hablado aquí con el profe varias veces. Mañana va a ser clave. Un cuadro caótico. Mañana va a ser clave. Clave. Ya se mencionó, que si hay dos laterales. Dos laterales que van a salir mucho al ataque. Es fundamental que Barrios mantenga un orden. Porque seguramente se van a abrir los centrales y Barrios tiene que trabajar mucho por la mitad. O de pronto tirar hacia un relleno. O sea, el orden. El orden. Y en una zona en donde ellos tienen lo mejor de su fútbol, que es Nico de la Cruz y el Halcón Valverde. En esa zona de Barrios. Oye, ese otro muchacho, Carlos. Ese otro muchacho le tienen que cortar el circuito de salida a ese volante de marca. El cinco. Que es muy bueno. Ya lo vamos a mostrar. Esas son las virtudes que tuvo Ecuador. Le cortó mucho el circuito entre ese volante de marca Valverde y los de arriba. El balón lo cogieron malos defensas. Y los defensas de Uruguay no son tan duchos con la pelota. Es el cinco. Ugarte. Ugarte. En honor a la verdad, independiente que estemos o no estemos de acuerdo, queramos o no queramos el recambio paulatino o lo que sea. Es bien paulatino. Pero, 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 pero en honor a la verdad, el nivel futbolístico, al menos el ritmo que trae Santiago Arias con su equipo de primero en la MLS. Sí, con Cincinnati. O sea, no es que venga con cero minutos, ¿no? Por ese lado. Estamos de acuerdo. El fútbol de Estados Unidos no existe. Pero viene jugando Carlos en el equipo puntero. No, de acuerdo, de acuerdo. Físicamente viene estando bien. Yo tengo, yo tengo un amigo que también juega en los rodillones del norte. Necesitamos enviar sus videos. Sí, de una. No, la continuidad yo no la voy a discutir. Hablemos de la calidad. De la calidad. MLS. Ahora pues me tocó comprarla porque imagínese usted. Tengo un nieto que quiere ver a Messi y todo. Pues listo, lo pago. Pero me pongo a ver los partidos, eso es horrible. Y hay un tema, Carlos, que yo creo que al final el profe Lorenzo va a tener que irse cantando. ¿Qué es lo que él está buscando para el futuro? Absolutamente. Si la inmediatez de clasificar a una eliminatoria muy obvia o realmente prepararnos y no privarnos de la materia prima actual de Prime nuestra para ir conformando una selección que queremos, aspiramos que llegue a la final de la Copa América y que sea el Marruecos del 20-20. Entonces hay algunos pelados que ya él, yo creo que él tiene que ir. Estamos bien colgados ya para ser el Marruecos. Aquí está su camiseta. Hay tiempo y espacio para todos. Es una eliminatoria que nos da esa Gabela. Hombre, una eliminatoria en la que clasifican siete. ¿Cómo no va a poner a Mateo Puerta lateral derecho cuando le falte, como le faltó ahora... Daniel. Daniel. Daniel Muñoz. Ah, y entonces llamo a Santiago Arias. ¿Por qué? Porque Santiago Arias es parte del grupo. De James, de Fabra, de Mina. Está haciendo goles. De todos los que en su momento fueron manejados desde el punto de vista económico por Lucas Jaramillo, que era el que les manejaba la plata y les administraba los bienes en aquella época. Entonces, como todos hacemos parte del roscón, entonces juguemos y hagamos parte del roscón. Lateral derechos, laterales derechos en Colombia, por cantidades. Ocampo. Mateo Puerta. Le estoy hablando de dos nomás. Puerta es un tremendo jugador. Palacios está jugando. Candelo, en Ecuador, está jugando. Y le puedo dar cinco o seis más. ¿Cierto? Lateral izquierdo. Velasco, que todos decíamos en el Deportivo Cali, que maravilla. Ahora juega fuera del país y está compitiendo. Lateral por izquierda. ¿No? Tiene a Machado. ¿Qué tiene? Tarjeta amarilla. Ah, entonces que Bielsa no ponga a Valverde, porque Valverde también tiene tarjeta amarilla. Señor, que tiene experiencia, ha dicho una cosa absolutamente cierta. Primero es este, el de mañana. Y después sigue el otro. Y los clubes hacen fuerza para que les hagan tarjeta amarilla. Claro, para que los devuelvan. Para que los devuelvan. Bueno, el ataque por izquierda. ¿Usted preparó algo? Ah, no. Voy a empezar con el centro del campo. Con los dos muñecos. Con Valverde y Nico de la Cruz. Entonces, Valverde y Nico de la Cruz, vamos a... Ah, ¿eso tenía un orden o qué? Sí. Es que yo tenía mi orden. O sea, ya tienen otro orden. Igual al escalafón. No, Valverde. Miros, tus deseos son órdenes. Así, corremos. Bueno, a ver. Corremos. Esta producción es fantástica. Entonces, miremos cómo se comportan y cómo se mueven. Y ahí hay unas imágenes, ¿no? Ahí hay unas imágenes. Ahí está el alcohol. Mira el hueco por la mitad. Mira ese hueco por la mitad. Mira el hueco por la mitad. Y si ese hueco nos lo va a dar mañana, el amigo Barrios... Si salen los laterales, se abren los centrales y Barrios... No, es que el problema de Barrios es que él se emociona y la gente lo aplaude. Vamos, Barrios, está ahí el hombre. Cuando la otra vez hacíamos el ejercicio con el profe, viendo un partido en la tribuna de la eliminatoria pasada. ¿En dónde está Barrios? Y lo veíamos por allá como puntero izquierdo, ¿se acuerda? Mira cómo aprovechan bien los espacios ellos, las bandas. Derecha, izquierda. Por eso, si no te encuentras bien posicionado... Si no te encuentras bien posicionado, vas a ampliar en los espacios. Pero vio cómo llegó de la cruz. Claro. ¿Y por dónde llega? Por un hueco que hay en la mitad del campo. Por la mitad llegó. Mire, de la cruz. Y ahí va Valverde atrás de él. Atrás de él. Mire, en línea recta. Ah, Valverde me da terror. En la zona, en esa zona. Bueno, ojalá haga un gran partido. Igual es un partido ganable, dicen algunos. Fabro, perdón. Fabro no, Fabra. Asequible. Fabra, Arias y Barrios, ¿no? Mañana hacen el gran partido. Y yo vengo aquí y digo, excelente partido. Salvaron al técnico. Pero vaya que se equivoquen. Mire el hueco que tiene Chile ahí en la mitad. Mire el hueco que tiene Chile en la mitad. Sí, sí, sí. Míralo como llega. Y llega tranquilo. Y le va a pegar, quiebra, tan, allá. La mandó a guardar. Barrios, me imagino que estás viendo esto por la televisión. Y el que recibe la crítica es Mateus. Claro. Y al que juega es a Mateus Uribe. Porque la estadística... Claro. Y resulta que... Oí esta semana que la estadística decía que Mateus había sido el... Mateus había sido el mejor jugador. No, yo dije que era el peor. ¿Quién dijo? No. No, no me diga eso. Se lo juro que yo... No, no. Ah, no. Pero eso es ignorancia pura, pues. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Sí lo critican. No, pues es que es muy fácil criticar a Mateus Uribe. No, no. En cambio, a los otros le regalan todos los días, ¿no? Y qué gran partido hizo no sé quién. Y uno va a ver. Y mentira. Ni la tocaron. Yo tengo la data de Mateus Uribe aquí. Mire otra vez. Los números de Mateus Uribe fueron extraordinarios en el partido frente a Chile. Fue el de mejor desempeño. Entonces a mí me dicen, no, pero el rendimiento... Con Ecuador. Ah, con Ecuador. Bueno, ahora hablamos de Mateus Uribe. Con Ecuador. Nico de la Cruz. Tan obvio. Ah, esas las llegadas por fuera y por dentro. Sí. Entonces, por fuera y por dentro, ¿cómo llegan? En el partido contra Uruguay, ¿cierto? Contra Ecuador. Primero contra Uruguay, profe, y después contra Ecuador. Contra Chile, primero. Primero contra Chile, y después contra Ecuador. Sí, tiene usted toda la razón. Contra Chile. A ver. Por la derecha, Nández, el 8, y Pellistri, 11. Ese fue el tándem de derecha. Sí. El tándem de izquierda, Piquerres y Araujo. En el juego contra Ecuador, nuclearon en el medio, los juntaron a todos en la mitad, y atacó con Canovio por la derecha, el 14, y por la izquierda con Piquerres. No, tengo angustia. Entonces. Igual es ganable, ¿no? Igual es ganable. Si esto, pues lo manejan Arias y Fabra, yo voy a venir aquí y les digo, felicitaciones. Se ganaron la titular. Que Machado no vuelva. Que Muñoz se quede tranquilo recuperándose por ahí al resto del año. Y que Lerma tampoco vuelva. Y en el caso de Mateos Uribe, el que le dijo a usted, que eran los peores números. No, a mí no me lo dijo, lo vi al aire. No tiene ni idea de lo que es esto. Ni idea. Que entre otras cosas hay muchos que no tienen ni idea y hablan en los medios de comunicación. La mano de obra barata jode. Mire, yo tengo aquí la data de Mateos Uribe. Lo que pasa es que no la he podido encontrar aquí a la carrera. Pero yo tengo esa data. Gracias, Farid. ¿Quiere que vayamos viendo el mapa de calor de Valverde? Sí, el mapa de calor de Valverde y el mapa de calor de Nico contra Chile. Listo, lo vamos viendo mientras usted encuentra lo de Mateos Uribe. Que le han dado palo toda la semana porque es titular, porque el técnico está caprichoso. Sí, pero acá en Colombia son modas, ¿no? Profesor Juan José Peláez. Sí, claro, es el trompo de puchar. Trompo de puchar por modas, por épocas. ¿Qué es el trompo de puchar? Como dirían en el pueblo del profesor Peláez. ¿Le la montaron? El más bobo conachi. Se la montaron, se la montaron. Porque piensan que el que mejor juega es el que tiene el balón en los pies. Ya. Sí, claro. Y los otros hacen el trabajo sucio. Y uno de esos es ese. Este es el mapa de calor. De Federico Valverde. De Federico Valverde. Sí. Todo terreno. Ida y vuelta. Interior. ¿Y usted sí es ganable el partido? Y es capitán. Inclusive criticaron porque era capitán. ¿Y dónde juega profesor? ¿Dónde juega profesor? Sí, en el equipo ese blanco de Madrid. ¿Y dónde se entrena profesor? Debe ser por allá mismo. En el equipo más grande del mundo. Yo no soy hincha el Real Madrid. No, yo no soy hincha el Real Madrid, pero es el equipo más grande yo que hago. Importante que... No se sabe hacerse del Mundial del 30 ya. Miren, Nico de la Cruz. No, todos juegan. Todo es igual. Miren por dónde se mueve Nico de la Cruz. Pero también por todas partes. Por todas partes. No, porque es un equipo más grande dinámico. Correcto. No son equipos de lentejas. Pero es jugoncito también. Claro. ¿Sí? Y se atreven a patear de media distancia. Son colectivos. Son atrevidos. Tienen jerarquía. Tienen personalidad. Miren, el profe Tavares tuvo la enorme posibilidad de hacer lo que está haciendo el maestro Bielsa ahora, sino que no se atrevió a sacar las vacas sagradas. Pero estos pelados desde la Copa América, de la última Copa América, que fue la de Brasil, estaban pintando para hacer el fútbol que están desarrollando. Nosotros les ganamos por penales y porque en ese momento, sobre todo Luis Suárez, que venía de una lesión y eso era, era, ralentizaba el equipo. Pero esta camada de estos jugadores se la puedo poner a cualquiera en el mundo hoy en día. Mire, Mateo Zuribe, contra Chile, 90% de precisión en el pase, de 41 pelotas. ¿Cuál fue la crítica que había sido el peor? Mateo Zuribe, de 41 pelotas entregadas, 37 correctas. Venga, yo lo tengo el mismo. El 90%. Venga. Correcto. Esto es en cuanto se refiere al uso del balón. Mateo Zuribe, en interceptaciones, en interceptaciones, o sea, sin la pelota, cortando sus acciones, corte de sus acciones. Interceptaciones, 7. Solamente el que le siguió fue Muñoz. Superó, incluso, en ese rango, a defensores del equipo. O sea, que fue el equipo, el jugador que más interceptó el balón en la mitad del campo. Porque la crítica que recibe es... No, porque es que... Si cuando James jugó en Qatar, no le servía al técnico porque la liga era muy mala, pero ahora llevaban a Mateus estando en esa liga. No, porque eso es lo mismo que el que está hablando de la temperatura, el calor, el uniforme, y que es más bonito el rojo que el amarillo, y lógico, pues el color. Mire, Uribe, Mateus Uribe, pases laterales precisos, que a mí generalmente no me dicen nada, porque el pase lateral es útil en la medida en que usted, a través de él, como el pase hacia atrás, invite al adversario a que venga para que genere unas situaciones de riesgo. Realmente tengo la percepción de que es inútil. Depende. Claro, tiene razón. ¿Pase lateral? Sí, sí, sí. No, no, y aparte de eso... No, el lateral. Y aparte de eso. Me parece sozo y tiene razón. Pero puede ser la preparación de una jugada mejor. O invitar al contrario a que suelte unos espacios y los libere allá. Hay un pase hacia atrás, hace un pase lateral, hay un pase hacia adelante. Lo hay corto, medio, largo. Pero también hay uno que se llama pase progresivo, que eso tiene unas distancias dependiendo de si se hace en campo propio, en el campo ajeno y en el último tercio. Y hay un pase que es el del último tercio, ¿no? El del último tercio, que ese es valioso. Claro. Entonces, mire, él hace 12 de 14 lateral. Pases cortos, 31 de 35, en cuanto a efectividad se refiere. Pases largos. El pase largo, que es ese pase que empieza a ser profundo. ¿Sabe cuántos hizo? Cinco. ¿Sabe cuántos acertó? Cinco. Cinco, cinco, ciento por ciento. Pases progresivos, que son los pases que valen. Esos que progresan, avanzan, tienen un número determinado de metros para ser calificados. Seis precisos de siete. No, entonces es muy... Ah, no, no, jugó muy mal, un desastre. Que no lo pongan, que no lo pongan. Mire, pases en el último tercio, que son esos pases ya cuando tenés el arquero al frente. ¿Quién lo quiere gustar también? De que tiene que haber muy... Léalo aquí. Bueno, no lo va a leer yo. Léalo aquí. Porque son muy... Seis de seis, ciento por ciento. Tienen que ser muy precisos en el momento justo, no hay tanto espacio, y él es muy asertivo en eso. Entonces, mire, yo con un subrayado rojo puse la calificación más alta. Mire, Mateus Uribe, rojo, 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 rojo. Entonces, dime, ¿cómo puedo venir yo aquí cuando tengo esta herramienta a decir, no, jugó muy mal? Porque es que a mí me parece que jugó muy mal. Yo solamente tengo una observación que creo que con el profe la compartimos en la transmisión de RCN. Y es que a veces él no regresa rápido para hacer el dos y lo deja solo a Lerma. Es lo único que yo le diría a él, venga hermano, retroceda un poquito. Pero para mí ese jugador, vea, ¿sabe qué pasa, André? Es que hay mucho hincha en los medios de comunicación. Yo no soy hincha de la selección. No. Ni de la selección, ni de Millonario, ni de Santa Fe, ni del Tolima, ni del CENI de San Petersburgo. No, yo soy un periodista. Sí, pero yo lo he visto emocionado. No, claro, yo he celebrado goles y celebro goles del Real Madrid también. Y he celebrado goles del glorioso Alianza Lima. Futuro campeón de campeones del fútbol peruano. Pensé que iba a decirte el glorioso Deportivo Cali y ya me iba a emocionar. No, entonces... Paolo sí va a emocionar ya. Cuando yo vengo aquí y agarro este fierro, soy un profesional del oficio. Sí, es verdad. Yo no puedo venir aquí a hablar basura. Y yo soy una profesional del oficio y tengo que ir a la pausa. Hay tipos que llevan pincha, gorra, bandera y se ponen la camiseta de Colombia y se van a la tribuna. Ah, no, esos no son analistas. Esos son unos hinchas que van a gozar y los felicito. Qué bueno, abrácense y todo. Yo tengo que venir aquí a decir lo bueno y lo malo. Entonces, ellos como forofos, ¿cierto? Entonces, el señor no hace cuatro gambetas. Ah, no, es que ese es muy malo, hermano. ¿Cierto? Como que no les gusta el peluqueado. O en ese momento se pararon, en el momento en que él agarró a Mateo Uribe, se pararon a agarrar las crispetas o la cerveza. Y no vieron lo que el tipo hizo. Ah, es que ese Mateo Uribe es muy malo, hermano. No. Me voy a la pausa. Ahora, el hincha, el hincha, el hincha, el hincha, destaca el jugador que ve. En el fútbol, el jugador importante es el que se siente. Sí, lejos. Lo sientes. Y es un jugador que se siente. Y se ve más a veces sin la pelota que con la pelota. La gente tiende a mirar más a los jugadores. La gente solo ve la pelota. Sí, es verdad. Y te digo, en ese ida y vuelta, por eso un jugador de recorrido largos, como lo hace Valverde también, tiene que jugar a unos toques, porque tiene que desplazarse y tiene que regresar. Entonces, eso para la triuna no es muy vistoso. Directora, me voy a la pausa. Jugadores como Mateo Uribe, usted solo necesita que estén aliviados, que estén sanos, que estén jugando regularmente, porque con la calidad de la jerarquía, el entendimiento del juego es suficiente. Pausa. ¿Es verdad que usted tiene alineación para mañana? Sí. ¿Cuál? Sí. Voy a pelar a la veteranía, porque a mí me gusta un equipo veterano como el que va a escoger Lorenzo. Farid, en la puerta. Santiago Arias. Miguel Escobar. Henry Caicedo. Y Fabra. Barrios. Gabriel Jaime Barrabas Gómez. Y James Rodríguez. En el ataque, Willington Ortiz, Juan Pablo Ángel y Arnoldo Iguarán. Gáne, mi hermano. Yo no sé por qué les da risa. Eso no puede ser lo que piensan hacer. Juan José es su alineación. No, ya es por eso. Y dirigido por el profesor Peláez. Y dirigido por el profesor Peláez. Y dirigido por el profesor Juan José. Ya con eso mato. Oigan, nos vemos mañana, pero antes de eso les quiero hacer una recomendación. Vive la fiesta de la selección con el aniversario Jamar. 72 años haciendo familias felices. Este fin de semana aprovecha las 72 horas de descuento. Y la gran fiesta de celebración este sábado 14 de octubre con toda la tienda con 0% de interés. y empiezas a pagar el otro año con Credi Jamar. O sea, todo el año. Sí, todo el año. Sí, señor. Visita tu Jamar más cercano. ¿Qué tal estas sillas tan lindas? Nos vamos. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, ¿no? Ya más tranquila o siga Sara. No, yo sigo Sara, a pesar de que hay gente que dice que este partido es papita para el loro, profesor. Lo quiero. Chao. Lo vamos a ganar. Ojalá. Chao. Oigan, RCN, nos vemos en el partido. Ya saben, una y media de la tarde empieza la transmisión. Chao.